¿Cómo están gente? Mucho gusto. Santiago Garves, ya muchos me conocen. Hoy vengo a contarles una pequeña historia. Mucha gente se pregunta, ¿cómo nació Carlos Amparo? Carlos Amparo nació aproximadamente, que ponganle unos 8 años. Yo trabajaba en una agencia aduanera, en Toncontin. Y ahí pues las bromas con los amigos eran de hacer como personajes así, amanerados. Y un amigo mío llamado Alfredo, el ingeniero, me puso el sobrenombre de Carlos Amparo. Entonces de ahí nació el personaje como tal, con ademanes de gay, ¿no? Entonces ya cuando yo empecé a incursionar en esto de la televisión, cine, teatro, fui aprendiendo a darle una estructura a los personajes. Entonces ahí con algunos compañeros, con Marcela, con Moisés, Elmo, le dimos forma o estructuramos al personaje de Carlos Amparo. Y lo hicimos un personaje que nació en una familia disfuncional. ¿A qué me refiero? El papá se fue por cigarros, se crió con la mamá. La mamá solo se reunía con mujeres. Por ende, Carlos Amparo se le pegaron muchos ademanes de mujeres. Con el tiempo el papá regresó a la casa a querer como recuperar aquel tiempo perdido con su hijo y lo sacó a pasear con él y todo, pero el papá se llevaba con muchas mujeres. Y eso como que le agradó a Carlos Amparo. Y como Carlos Amparo es una persona muy guapa, muy atractiva, entonces se fusionaron estas dos cosas. Los ademanes que adoptó por ver a las amigas de la mamá y el gusto por las mujeres que le heredó el papá. Y así nació Carlos Amparo. Mucha gente, por su manera de actuar, de Carlos Amparo piensan que él es gay y no es gay. Él es un personaje muy heterosexual que le encantan las mujeres, las mujeres se vuelven locas por él, pero no le gustan que sean tan tóxicas. Por eso él las rechaza. Eso que lo acosen no le gusta. Y tampoco, tampoco le gusta a Carlos Amparo que las mujeres sean maltratadas. Él es un defensor de las mujeres que tienen que ser respetadas y tratadas como debe ser. Cuando un hombre les alza la voz, les grita o les va a hacer, no sé, como violencia, Carlos Amparo las defiende. Eso es lo único que no le gusta y por eso a veces se ha liado a golpes con algunos varones. Entonces, esa es la historia para algunas personas que querían saber quién es Carlos Amparo. Así que, ahí está. Adiós. Ay, qué cosa, ¿no? Qué guapo.